Escuchas a los estudiantes hablar, lo cual siempre es bueno. Rumores a casco porro. Ni siquiera puedo ver el cielo con toda esta niebla. Realmente no me gusta esta... este clima. ¿Ah? ¿Por qué? A mí me... yo estoy bien. Alguna gente dice que la... que la niebla es venenosa, pero no me siento mal en absoluto, te preocupas demasiado. Imagina que la ciudad... se supone que fuera así desde el principio. Pretende como si fuera algo natural. A ver si tú lo dices. Muchos estudiantes, cada vez más estudiantes, están llamando enfermos. Pero supongo que realmente no es nada inusual. Es para evitar los exámenes. Y el tío de la gafa sigue corriendo. El tío de la gafa no se pone enfermo nunca. Tiene pulmones de hierro de tanto correr. Y Naoto quiere subir de nivel. Lo cual es bueno. ¿Tienes algún... plan después de clase? Me gustaría que vinieras conmigo. Ya me lo pienso más tarde, si eso... Oh, ¿ya tienes planes? Parece que he llegado demasiado tarde. Habla conmigo cuando tengas tiempo. Esto a mí me encanta. Cuando salga un poco del argumento, ya me quejaré de los problemas que tengo con esto, pero da igual. Con lo de la niebla y tal. Con las excusas que están poniendo la gente. Tal vez tendrías que irme a casa por hoy. La niebla no parece que vaya a dispersarse tampoco. Pero no os sentís... como... decaídos o como que os han absorbido la fuerza vital. Los días de niebla. Las malas noticias es que no puedo irme a casa todavía. Esa es la aplastante realidad de un empleado a tiempo completo. Los días como estos solo quiero pasarlos contándome, contando mi dinero en casa. Pues como yo, tengo la bañera llena. Tengo 200.000 no sé cuántos. 2, 4, 6, 8, 10. Es fácil contar cuando utilizas una secuencia de números con una diferencia común. 2, 4, 8, 16, 32. Esos son los múltiplos de 2. O sea, la potencia de 2. Los números con 2, 4, 8, 16, 32. Números con progresión geométrica son más difíciles de contar. Aquí está una secuencia que todavía es más difícil de contar. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Y ya no me sé más. Pero se puede calcular. Anime-kun, ¿puedes responderme esto? 0, 0, 0, bla, 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 bla. ¿Cómo se llama esta secuencia numérica? Es el número de Fibonacci. La secuencia de Fibonacci, quiero decir. Y estas dos, ¿a quién le importa? Ahora la respuesta, ¿crees que es correcta? Sí, es la secuencia de Fibonacci. Es bueno ver que estás estudiando. Aunque si de verdad tuviera que estudiar y ver esto, da igual. Son preguntas tipo, es todo y no tiene sentido como si fuera estudiar de verdad, pero... La secuencia de Fibonacci se define empezando con 0, entonces 1 y todo el resto de números son la suma de los dos que van antes de ellos. No... No me gustaría que mi... No, no podría soñar que mi dinero creciera en una progresión geométrica, pero por lo menos me desearía un crecimiento a la Fibonacci. Lo siento, me estoy saliendo del tema, lo cual es... más común que raro, pero... pero mi marido está actuando raro últimamente. No es que estemos peleados, pero... ha estado... enrollándose, diciendo cosas y cosas sobre cómo la niebla es venenosa. Estoy tan deprimida, simplemente continuemos con la lección. Ha dado la respuesta correcta. Mi conocimiento ha disminuido después de esto. Las claves han terminado por hoy, no tiene más remedio que en... hacer un mamarracho. Un ratete. A ver qué pasa, si pasa algo. Oye, Yosuke, ¿tú qué me vas a decir si ir a ver a... Nanako? Ey, tienes algo de tiempo libre, ¿quieres pelear otra vez? Nah, era coña. No tenemos que hacer nada, nunca más, pero todavía eres mi mejor amigo. Ah, no. Literalmente me dice frase genérica porque ya no va a quedar con nosotros. Tampoco es que fuéramos a quedar con él, pero... Pero bueno. Oye, frente. ¿Tú por qué no subes de nivel? Oh, Anime-kun. ¿Hay práctica hoy? Ah, estamos en... claro. Hay una pausa por los exámenes. No me acordaba de esa mecánica. No va a haber enlaces sociales con gente genérica, pero los miembros del equipo parece que siguen queriendo quedar menos mal. Naoto es una opción, como ya sabíamos. Kanji también. Tal vez deberíamos quedar con él alguna vez. Yo se lo digo. Y tal. A ver si Mari, pero... Dos días seguidos es raro que esté fuera de la cárcel llamada Habitación Terciopelo, que efectivamente no está. Y Teddy está haciendo el mamarracho por ahí. ¿Qué hacemos? Eh... Naoto o... O esto. No está Mari. Naoto o Kanji. Y Rise no estaba tampoco, eh. Rise debería estar ahí al final del pasillo. Un momento, Rise, ¿qué haces? Rise, tú no estás a nivel 10. Estás a nivel 8. Senpai... Ah, quieres ir a ver a Nanako. Es otra opción, Nanako. Hemos salvado a Nanako-chan, ¿verdad? Ah, lo siento. ¿Vas a visitarla hoy? ¿Quieres ir a visitar a Nanako? Ya te lo digo luego si eso. Ya veo. Nanako, Naoto o Mari. Perdón. Nanako, Naoto o Kanji. Que es ligeramente distinto, pero realmente no tanto de Mari. Vaya con los zapatos, nada. ¿Qué pasa? ¿Nanako? 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 No sé qué decir. Que sí, que sí. Nanako sigue en el hospital. Ya lo sé. Vamos al tema. No me cambies de tema. Que me deprimes. Que me da bajón. Vamos a ver. Ahora tenemos dos cartas. Es el doble de interesante. Dos en lugar de una. Mira, dos. Una y dos. Y si las muevo así nunca sabrás cuál es cuál. Ríos a Megawa. Hay niebla casco porro. Naoto está pensando con cuidado o cuidadosamente mientras mira las dos cartas que tiene delante suyo. Estas cartas son de la tienda Siroku. Si no te hubieran enviado la segunda carta no hubieras llegado nunca a investigar más la primera carta. ¿Me tomas el pelo? Las cartas son de la tienda Siroku. Cuando hablé con la dependienta o el dependiente, no lo sé. Ella. Su descripción coincidía con la que me distes. Este ladrón fantasma compró las cartas unos cuantos días antes de entregarte esto a ti. Que fue hace meses ya, yo creo. Si este es el caso, es difícil imaginar qué proceso, ningún proceso elaborado. Es difícil imaginar que ningún elaborado proceso se le hiciera a la carta. Sin embargo, detectó un pequeño, un ligero aroma a cítrico. Muy débil. Una colonia muy débil, tal vez. Por cierto, ¿cómo sigue oliendo a limón después de tanto tiempo? Nos metió en una cámara de vacío la carta mientras no la tenías en mano. ¿Qué debería hacer? Mojala. Cómetela. No, perdón. Mojala. Quémala. O cómetela. Mojala. Quémala. O cómetela. Que honestamente tampoco da una descripción muy elaborada, pero da igual. Cómetela carta. Cómetela, 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 cómetela. Comer o quemar, ¿qué hacemos? ¿Nos comemos la carta? Huele bien, entonces sabrá mejor. ¡Cómetela! Puede que huela como comida, pero comérsela sería... Espera, ¿comida? Al final va a llegar siempre a la misma conclusión, pero da igual. Este olor... Si realmente es naranja o limón, entonces los ojos de Naoto se han encendido. Esta es nuestra detectiva, señoras y señores. Imposible, pero podría ser... Tu casa está cerca, está más cerca. Vamos a probarlo ahora mismo. Te fuiste a tu casa, prácticamente arrastrado por Naoto. Oye, no hay nadie, ya que estamos para no dar dos viajes. ¿Quieres ver mi habitación? Tu casa. Mientras quemas, porque quemar era la opción correcta, La carta con el fuego... Quemar, ponerla cerca del fuego mientras la calientas. Con el fuego del hornillo empiezan a aparecer letras. ¿Por qué es lo de escribir con limón? Realmente era tinta invisible, por supuesto que era tinta invisible. No hay ningún otro motivo para que la carta huela. Menos a cítrico. El zumo... ¿Quién no ha hecho esto de pequeño copón? Los jugos cítricos, manchado en el papel, que manchan el papel, se queman primero, haciéndolo legible. Un adulto utilizando trucos tan infantiles. Y esta frase aquí. La carta dice lo siguiente. Comer cartas con una cara roja. Efectivamente, ve comérselo, lo sabía. Ha sido inspiración divina. Comiéndose las cartas con una cara roja. ¿Comerse cartas con una cara roja? Esto es... Un acertijo. Una... Una... Joder, un buzón. O una cabra. Un acertijo. Efectivamente, es un acertijo. Una carta... Una... Joder, un buzón de cartas. O una cabra. Una cabra. Es la cabra. La cabra. ¿Qué molaba? La primera vez que hice esto, ni leí. ¿Ves? Esto es la primera. Un acertijo. Un acertijo. Efectivamente, plástico. Claro que es un acertijo, gilipollas. ¿Pero cuál es la respuesta? Una cabra. No creo que sea eso. Nada más. Tampoco tienes la cara... roja. Pero bueno. No te intenta no reírse. La respuesta es una... Un buzón. Sí, ya lo sabía. Pero te estaba poniendo a prueba. Hay uno en el distrito comercial. ¡Vamos! Hay más de uno en el distrito comercial. De hecho, tiene que haber más de uno en toda la ciudad. ¿Por qué específicamente este? Esto empieza a desmoronarse, pero bueno. Está pillado con pinzas. El distrito comercial, en frente del buzón que hay en frente de Aidara, sigue habiendo niebla. Parece que hay algo escondido en el buzón. Lo cual debería estar escondido en todos los buzones. Podemos tener mucha suerte. Esto es... Mi abuelo tenía esto. Entonces solo puede estar en este buzón. Maravilloso. Mi abuelo tenía esto. ¿Dónde lo guardo? ¿Qué es? Ah, menos mal que lo has recuperado. ¿Qué es? ¡Oh! Bueno, bien que por lo menos lo has recuperado. Sea lo que sea. ¿Qué era? Me alegro muchísimo por ti y tal. ¿Qué coño era? No dejes la frase a medio, solamente para hacértela interesante. Naoto tiene una cara rara, un aspecto raro en su cara. Está poniendo caras raras. Hice esto cuando era una chiquilla. Es un... una... una placa de detective, como las de policía, pero detective. que realmente no sé si existen. No tiene ninguna función, aunque... ¿Ves? Es solamente un desafío vanidoso. Y el premio era esta... esta placa de detective robada. Tengo una idea de quién puede ser el ladrón fantasma, pero no sobre su motivación. Este es un caso importante para mí. Y aún así sin ti, nunca lo hubiera descifrado. Porque realmente era una cabra, que sí. Vamos al monte a por cabras. Eh... más bien no me hubiera molestado. Gracias, anime-san. Naoto está mostrando... su... sonrisa... sin esconderla. Una... cosa rara. Una ocurrencia rara. Pasa que tu relación ha aumentado. Ligeramente al máximo. Todo gracias a nuestras super habilidades detectivescas de decir todas las respuestas mal. El enlace social de Naoto Sirogane ha llegado a nivel 5. Ahora tenemos más fortuna y tal. Y Naoto puede curar estados alterados durante la batalla. Lo cual es bueno. Normalmente pensaría que esto no es momento de... seguirle el juego a estos... juegos, pero... Ehm... creo que dejaré ver... creo que... Deja... le seguiré el... rollo, a ver... Qué pasa. Y... ehm... si es posible... Supongo que ayudaré. ¡Hagámoslo! O... estás tú sola. ¿Por qué es el de Persona 5? Ya lo sabíamos. El ladrón fantasma es el de Persona 5. Ya lo sabíamos, pero porque venimos del futuro. Cuando estás jugando al juego hubiera sido un poco más difícil de... descifrar. Pero ahora que sabemos que Persona 5 existe... Pues eso. Supongo que ayudaré. Hagámoslo. O estás... tú sola. En plan... que te den un poquito y tal. Pero a la vez follisque. Hagámoslo. ¿Ah? Sí. Oh, sí. Vamos. Mira, por lo menos tres notas musicales que no hemos acertado una respuesta bien. Después nos hubiera dado notas musicales a casco porro. Acompañaste a Naoto a su casa y nos fuimos a la nuestra a otra noche más sin saber muy bien qué hacer. Trabajar como tutor. Ok. Dinero. Cuando el dinero llama, yo callo. Por lo menos una noche más. Y supongo que hoy será genérico... Eh... Sí. Tutoría. Sí. Y no me he fijado si era genérico o no hoy, porque me gusta spamear. Pero vamos a comprobarlo. Ayudaste a estudiar hoy, le explicaste las materias, genérico... Tu relación mejorará pronto. Y le dimos una colleja para despedirnos. Y nos vamos con 10.000 yenes. Todo ventajas. Oh, no. El que faltaba pa'l duro. El... Viejo calendario japonés tenía distintos nombres para los meses. De septiembre era... Nagatsuki. Y oto... Y octubre era... Kanazuki. Como esto sea pregunta del examen, ya sé una pregunta que voy a contestar mal. Este... Clima parece... Como si todos los dioses se hubieran ido y nos hubieran dejado desde el mes pasado. Esta niebla es asquerosa, ¿verdad? Parece que te están envolviendo en... Eh... Gauth no recuerdo exactamente cómo se traducía, no recuerdo el nombre. Pero vamos, como en vendas. Como una... Momia egipcia o algo. Por supuesto, en mi casa. Si mi casa fuera tan buena como una de esas antiguas pirámides, probablemente no me quejaría tanto. Pero las... Ay, no me estoy fijando quién está hablando en cada frase, porque a veces... No, últimamente no habla nunca el muñeco de su mano. Sin embargo, lo sigue teniendo ahí acoplado. Le habrá quedado pegado o algo. Le habrá... A lo mejor la mano es así. A lo mejor le ha mutado. Pero ya no habla nunca el muñeco últimamente. Igual, se echa un poco de menos. Pero las momias ya están muertas, así que no tengo nada de que preocuparme. Vosotros, sin embargo, tenéis los test dentro de poco. Si falláis los últimos exámenes, no. Tendréis más causas, más motivos para... Para poneros nerviosos. No quiero... Que estéis... No os quiero ver... Pululando por los pasillos, pero en plan como los fantasmas muertos que están ahí maldiciendo las cosas. Pero bueno. Entonces, Anime-chan, tengo una pregunta para ti. Hay más de 130 pirámides antiguas en Egipto, pero ¿sabes quién está enterrado en la más grande? Creo que es Tutankamón, pero no estoy súper al máximo seguro del todo. ¿No había una más grande que la de Tutankamón? Ahora la respuesta que crees que es correcta. ¡Nop! ¡Mierda! ¿Dónde has oído eso? La gran pirámide es la tumba del faraón Kofu. También conocido como Keops. Veis, esta sabía yo que había algo raro con ella. Llevo más de 20 años construirla y fue la estructura más grande construida en el mundo durante más de un milenio. Bueno, esta pregunta va a estar en el test de la semana que viene, así que hacéos las chuletas. ¿Asegúrate que estudieis mucho? Si no, fracasaréis. Tu respuesta ha sido una mierda, pero al fin y al cabo, ¿qué más da? Me está enseñando un profesor con una marioneta. ¿Geografía o...? ¿O veis historia este tío? ¿A quién le importa? Se lo inventa sobre la marcha, seguro es lo que quiero decir. Kofu no, pero Keops sí. Pero como Kofu lo han puesto va a pillar. Bueno. Hay exámenes así que no va a haber nadie de estos. Voy a ver si está Marie, voy a ver si están los sospechosos habituales. Naoto sigue... Naoto no, parece que... Parece que está casi siempre, es lo que quiero decir. También está Rise y no sé por qué vengo andando pudiéndome teletransportar con mis poderes mágicos. Kanji quiere ir a ver a Nanako. Así que tenemos Nanako, Rise, Naoto y a ver si está Marie. Eh... Distrito Central... Y Marie... Creo que no subía de todas formas. No, no está. Pues esas son las opciones. Nanako, Rise... Rise tenía que subir. Y... Naoto. Y no música en la ciudad. Lo cual es raro. Rise... Pater... Uy, no hay que cagar. Uy, no se caga. Me aguantaré sin cagar hasta que se despeje la niebla. Y no distingo izquierda y derecha a veces. Y eso mola. Rise, deja el botón, por favor. Aosenpai, estoy contenta de verte. Nanako sigue en el hospital, pero... Eh... Lo siento, no puedes estar en esta... Con este ánimo ahora mismo. Hay algo que puedo hacer por ti? Oh, ya sé. Vamos a salir. ¿Cómo os suena eso? Rise está intentando que te sientas mejor. Lo cual es como mola. Por pena. Tu relación con Rise va a mejorar. Así que... A liarla. Está bien. ¿Dónde vamos? Naoto siempre, siempre está. Supongo que es porque viene la última. Es más difícil subirla por ello. Krakofur. A comprar ropa. Pasas algo de tiempo comprando con... Rise no quede contigo dos veces por la noche y entonces ibas a subir? O es que ya subimos esa vez? Y luego después no he vuelto a quedar contigo. Porque podría haber quedado contigo la otra noche. Madreta sea. Avísame de estas cosas. Era genérico. Va a subir pronto. Ahora sí que subirá. Tal vez ya hicimos quedar dos veces con ella por la noche y luego quedamos por el día. No me acordaba. Podemos trabajar en el hospital. Pero al hospital que le den. El hospital para los enfermos. Y entonces nadie tiene que estar a punto de subir. O sea, todos tienen que estar a punto de subir. Salir para afuera. Me voy a cansar. El modelo de la moto está a 8. Vamos a leer de una vez. Vamos a leer. Lo que sea. Supongo que vamos a ir terminando libros. Mira, tengo un libro a medio aquí. Que le queda una lectura. Poliland. Que no me acuerdo de que iba. Polinomios probablemente. Lo cual mola. O polígonos. Polinomios molan más. Y luego completamos libros de los de 2 para terminarlos y ya está. decides continuar leyendo Poliland. Que ya vamos a medio de él no se sabe cuánto. Un libro de texto que enseña los fundamentos de las matemáticas y el concepto de los números. Realmente. Kou. Aprendió matemáticas de este libro. Que nos ha dado. El de. El compañero de equipo de baloncesto nos ha dado el libro. Este no me acordaba. Es una conversación. La conversación entre el señor suma y la señora resta. Hace que aprender matemáticas sea innecesariamente complicado. Ya que has terminado de leer el libro de leer más rápido. Lees el libro más rápido. Has terminado de leer. Super polinomio holandia. Lo cual es bueno. Deluxe. HD Turbo. Not'conceptoso enlomio. El de mi arco que enlomio do enlomio coloooliquiano. dalla baloncesto. Y. Losertos.